Buenos días, mis reyes. Espero que estén bien. Vamos a hablar un poquito sobre el ego y cómo podemos deshacernos de él. Primeramente, ego significa yo. Sí, yo. Cuando yo solamente hablo de mí, de lo que soy, de lo que tengo, de lo que he logrado, de lo que voy a hacer. No. Es bueno hablar de nuestras metas, objetivos, etcétera, etcétera, de lo bueno que somos. Pero también es bueno que resaltemos el ego de los demás, que hagamos sentir bien a los demás. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo con más personas. No simplemente hablemos nosotros. También démosle importancia a los demás, porque como usted sabe, no vivimos solo en este mundo. Así es. Y cuando realmente no podamos soportar a alguien, ya sea por su mala actitud, mal comportamiento, por lo que sea, lo que tenemos que hacer es simplemente cambiar nuestro punto de vista de esa persona, nuestra percepción, entender sus problemas antiguos, es decir, indagar un poquito más en esa persona para ver por qué se comporta así, por qué actúa así, por qué tiene ciertos resultados, y sea negativo, positivo, o como sea. Porque cuando nosotros indagamos sobre algo o alguien y vemos por qué es así, porque tienes buenos resultados, malos resultados, etcétera, etcétera, pues tenemos más probabilidades, es decir, es mucho más fácil de que nosotros podamos comprender a esa persona, adaptarnos a esa persona o hacer que esa persona te ayudarte a nosotros cuando ya tengamos suficiente conocimiento sobre su pasado, ¿verdad? Y también es importante saber cuáles son sus metas, sus objetivos, para la total impulsar también a lograrlas. Cuando tú ayudas a alguien, cuando tú levantas el ego a alguien, esa persona automáticamente empieza a mirarte de medio diferente. Así es. Así que, espero que este consejito te haya gustado. Es un consejo bastante interesante que puede ayudarte en diferentes situaciones cotidianas. Ya sabes que a diario estamos lidiando con personas, estamos manejando personas. Entonces, si no sabemos cómo manejar a las personas, pues es bastante complicado. Pero antes de todo, saber cómo somos nosotros, qué nos hace sentir bien, mal, etcétera, etcétera, para que así podamos vivir mejor en este planeta. Bendiciones, campeones. Les quiero mucho.